¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Hoy os vamos a enseñar cómo montar un sistema de riego por exudación. El sistema de riego por exudación es muy similar al sistema de riego por goteo, con la única diferencia de que, en vez de utilizar tubos con agujeritos, utilizamos estas cintas plásticas que llevan muchos microagujeritos y entonces hace que todo el tubo dé la sensación de que va sudando. Entonces, bueno, nos va a repartir el agua por toda la zona donde tengamos las plantas de una forma regular. ¿Qué ventajas tiene el riego por exudación con respecto al riego por goteo? Bueno, cuando tenemos una superficie plana, pues no pasa nada. Pero cuando estamos en una tierra que está un poquito inclinada, como es el caso nuestro, en nuestro invernadero, pues el riego por goteo tiene tendencia a rever más en la parte más baja y menos en la más alta. Este tipo de riego lo que hace es que hincha toda la manguera. Esta manguera se va a hinchar, entonces, bueno, cuando ya tiene la presión, no necesita demasiada presión, pues va a hacer que más o menos riegue regularmente. Siempre va a riegar un poquito más en la parte inferior, pero nos puede servir. ¿Qué necesitamos para hacer este riego? Pues bueno, hay otra serie de componentes que podemos comprar, muy sencillas, que son las siguientes. Por un lado, el tubo, o la manguera de sudación. Nosotros la compramos en rollos de 100 metros, la podéis pedir por metros y es bastante económica. Y la vamos cortando según las necesidades. Y luego vamos a hacer un poco en función de los canales que queramos crear y cómo lo queramos hacer. Es decir, podemos combinar, necesitaríamos, pues, codos para las partes finales, tés para bifurcar, tés y llaves de paso. Entonces, en función un poco de lo que nosotros queramos hacer, pues vamos a montarlo. Es decir, por ejemplo, entre... Cuando queremos hacer varias filas de riego, pues entre cada una. Por ejemplo, en este caso, podríamos unirlo con manguera. Estas son mangueras de uno de 16 milímetros. Pues aquí podríamos crear un trozo de manguera, otro trozo de manguera y una llave de paso que va a la toma general. Y luego, pues, iríamos ya regando todas las zonas de sudación. Otra combinación que podemos hacer es poner una llave de paso entre cada toma y así, pues, no regamos toda la vez y vamos seleccionando. O podemos poner una llave de paso en una zona intermedia y podemos dividir el riego en dos partes. Eso es un poco lo que vosotros necesitáis. Los elementos son los siguientes, son, por lo que os digo, los codos, las tés, las llaves y los terminadores de línea. Que son los que van a hacer, pues, que el agua no se escape. Entonces, básicamente sería eso. Esto es muy sencillo de colocar. Lleva una rosca. Bueno, buscamos la agujerito. Lo metemos bien a presión. Y luego, pues, encruzcamos. Y ya con esto, ya, pues, iremos haciendo los tiros. Y en la parte final, pues, lo mismo. Iremos haciendo el agujerito. A lo mejor con un palito o algo así. A la medida, pues, estaría mejor. Esto va justito, justito. Y luego ya lo crimpamos. Como veis, es muy sencillo montar un sistema de riego de este tipo. Y, bueno, para que lo veáis, os vamos a enseñar lo que tenemos nosotros puesto aquí en el invernadero. Cómo lo hemos hecho y, más o menos, cómo funciona. No obstante, bueno, vamos a dejaros también algún enlace para que veáis y podáis comprar todo esto en la descripción. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que tenemos puesto. Mirad, nosotros lo que hemos hecho para el sistema de riego que hemos montado, pues, nos hemos comprado un bidón, este depósito, de una capacidad de mil litros de agua. Y le hemos puesto una llave de paso. Y lo que hacemos es cargarlo de un manantial que tenemos y lo ponemos a regar. Y mil litros es la cantidad de agua que regamos cada vez que regamos el invernadero. Ahora tenemos una manguera, pues, que nos baja hasta el invernadero. Aquí hemos puesto una llave de paso general, que, bueno, tampoco sería muy necesario porque tenemos la otra que tenemos en el depósito. Y hemos creado, pues, líneas de 20 metros de riego. Y hemos creado seis líneas. Aquí las veis, con las T's. Y hemos creado seis líneas de riego. Y entonces nos resulta muy cómodo. Simplemente llenamos el depósito y esperamos a que empiece a regar. Y lo dejamos ahí. Cuando se vacía el depósito, ya hemos hecho un riego. También lo podéis combinar con programadores. Pues, existen programadores muy económicos, que lo que podéis hacer es ponerlo a la entrada de la toma de agua y programar unas horas. Con eso, pues, no te necesitáis ni abrir el riego. Lo podéis programar en automático. Es decir que, bueno, como veis, esto tiene muchísimas posibilidades. Pues, funciona muy bien, ya veis. Aquí estamos en la parte alta de nuestra finca. Y acabamos de ponerlo y ya veis que está regando. Va poquito a poquito. Y, bueno, va profundizando en la tierra y hace también, pues, que las plantas busquen el agua abajo. Y nos evitamos los problemas, pues, de poderdumbre y de hongos que podríamos tener con un riego convencional. Bueno, amigos, pues nada. Espero que os haya gustado. Voy un poco a trabajar ahí con Gloria, que está podando. Y, bueno, espero que os haya ayudado. Y si tenéis alguna duda, alguna consulta, hacérnosla. Estaremos encantados. Y, bueno, lo que os digo siempre. Darle a me gusta. Apoyarnos. Que lo agradecemos si no os hace falta. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!